Hola, ¿cómo te va? Quiero extenderte una invitación especial. Este año 2021 queremos que grupos pequeños sea una realidad de nuestra iglesia. Por eso te invito a que el jueves 11 de marzo y luego el jueves 25 de marzo puedas estar acercándote a la iglesia a partir de las 20-30 horas porque vamos a estar compartiendo unos talleres acerca de este tema. Vamos a estar hablando acerca de por qué hacer grupos pequeños, qué es lo que queremos lograr con ellos, cómo va a ser nuestra manera de poder trabajar con los grupos pequeños, los que esperamos de cada uno, de aquellos que sienten en su corazón el deseo de liderar un grupo de grupos pequeños. Además vamos a estar charlando un poco el formato que vamos a estar utilizando, cómo van a ser las reuniones y qué esperamos de cada uno de nosotros. Así que te recuerdo una vez más, este próximo jueves 20-30 horas, jueves 11, la primera reunión, en el primer taller donde vamos a compartir todas aquellas cuestiones que tienen que ver con entender el por qué queremos hacer grupos pequeños este año en la iglesia. Y luego el jueves 25 vamos a estar teniendo la segunda reunión ya para organizarnos y luego poder a lo largo del mes de abril comenzar esta tarea en nuestra iglesia. Así que te esperamos, aunque todavía te resulte medio extraño esto, no entiendas bien de qué se trata, te esperamos justamente para que puedas ser parte de ello, para que puedas interiorizarte y luego tomar una decisión de que si querés o no ser parte de esta tarea. Dios te bendiga un montón y te espero este próximo jueves a las 20-30 horas. Dios te bendiga un montón y te espero este próximo jueves a las 20-30 horas.